¿Qué recuerdos tienes de Manuel? Josefa Cardoso, usted es docente de la escuela donde estudiaba a Manuel. ¿Qué recuerdos tienes de él? Manuel era un niño, un excelente alumno, un niño con una excelente conducta, ha recibido menciones por mejor promedio, por buen compañero. Manuel era un dulce, en eso sintetizo yo la palabrita para él, él no era un ángel, era un dulce, un niño que no merecía estar viviendo esta situación. Pero los docentes tenemos una gran preocupación porque nosotros ya habíamos avizorado que nuestros alumnos corrieran riesgo de vida, hemos pedido para la escuela gabinetes, psicopedagógico, queremos escuela de jornada completa, y bueno, la tristeza invade hoy nuestra alma porque Manuel perdió la vida producto de ser golpeado de otros compañeros que reflejan una gran problemática que tenemos acá en el barrio, como son las adicciones. Días atrás se hicieron allanamientos frente a la escuela, esto es una constante. ¿Los niños de esta escuela consumen droga? Tenemos chicos en las escuelas que consumen este tipo de porquerías, como digo yo, y que están en la escuela y para nosotros esto es valioso que estén en la escuela. Entonces queremos equiparla a la escuela con más cosas, con más elementos, para que los chicos puedan estar más seguros y que los docentes podamos tener más herramientas para hacer una real contención y sacarlo, ¿no? Porque un chico de tercer grado que consume este tipo de sustancias, si nosotros lo agarramos a tiempo, intervienen los jueces de menores, los jueces de familia y minoridad, actividades sanas que estamos pidiendo. Creo que se los puede recuperar, pero bueno, yo creo que hay que hacer, hay que intentar con todas las herramientas necesarias y que intervengan todas las instituciones que tengan que intervenir. ¿Qué es lo último que recuerdo de Manuel? Manuel lo recuerdo jugando en el recreo, ¿no? Y después hay fotos que reflejan de que él tenía una participación en acto, era un dulce Manuel, ese es el recuerdo que tenemos. Muchas gracias. 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 Gracias.